Creo en los diez mandamientos, estoy opuesto a la violación del noveno mandamiento que dice no darás falso testimonio. Mi deseo por todos vosotros queridos hermanos arminianos es que lleguéis a experimentar la liberación que da el sistema bíblico, que da el calvinismo, es bello, es un sistema glorioso y como siempre digo y no me canso de decirlo, me encanta el calvinismo porque es el único sistema teológico que da toda la gloria a Dios. El palagianismo da gloria al hombre, el semipalagianismo da gloria al hombre, el catolicismo romano da gloria al hombre, el arminiano da gloria al hombre, pero el calvinismo, la fe neotestamentaria da toda la gloria a Dios por la salvación.